¿Qué es el Ministerio de Salud? Bueno, como ya dijo el doctor Walter Borja, hay un equipo de trabajo que lo integra el doctor Borja, el doctor Javier Alba, el doctor Néstor Aguilar, que está por aquí. Es un equipo de profesionales que están trabajando el tema de calidad y seguridad del paciente. Ese es un tema vital para los hospitales de la solidaridad. Ustedes saben de que ese tema no se había manejado en la anterior gestión o no se le había dado la importancia de vida. En esta etapa, este es un tema vital para nosotros porque eso nos va a asegurar la continuidad de nuestros servicios y donde los pacientes van a tener no solo una buena atención desde el punto de vista clínico y farmacológico, sino sus riesgos de poder tener algún incidente o un evento adverso van a ser disminuidos en lo más que se pueda. Entonces, para eso es importante tener una buena actitud. Yo les agradezco. Yo sé que todos vienen de trabajar todo el día, están cansados, tienen sueño, probablemente no hayan almorzado bien y están aquí en esta reunión. Y eso creo que es digno de resaltarles y les agradezco. Nosotros vamos a seguir apoyando este proceso y les pido que le pongan el mayor empeño porque ese es el inicio de este trabajo que, gracias a la participación activa del doctor García Corcuera, que es el director ejecutivo de calidad del Ministerio de Salud, es decir, él ve todo el tema de calidad a nivel de todo el Ministerio de Salud, a nivel de todo el país. Entonces, para nosotros es un honor contar con su presencia y es una muestra más de que en este proceso estamos trabajando juntos y caminando el Ministerio de Salud y el sistema de la solidaridad. Entonces, sin más palabras, doctor García, le agradezco su presencia. Buenas noches, doctor Edgar Benito, gerente de CISOL, doctor Walter Borja, asesor, doctor Esaguilar, doctor Esala, con quienes ya nos conocemos y hemos estado trabajando. Señores coordinadores médicos, coordinadoras enfermeras, directores de los hospitales de solidaridad. Es muy brato estar con ustedes y poder y empezar a transmitirles algunas ideas sobre un tema que es muy importante actualmente como es la seguridad del paciente. La gestión de los hospitales de solidaridad es muy interesante. Realmente nos hace pensar en todos nuestros esquemas que vienen desde Alma Ata, de gestión del primer nivel de atención. ¿Hasta qué punto hemos estado en lo cierto? Llevamos muchos años en el tema y no despegamos. ¿Hasta qué punto el primer nivel de atención debe ser una atención de capa simple, muy simple? ¿Hasta qué punto debe empezar con policlínicos, con especialidades? ¿Hasta qué punto una atención de primer nivel rural va a ser similar a una de una ciudad? Entonces, todos esos puntos hay que pensarlos. Pero lo que nos trae ahora es de que, además de las virtudes que tienen ustedes de gestión, también hay que contemplar algunas situaciones que se dan en los centros asistenciales. Y es por eso que vamos a revisar algunas cosas que les he preparado con mucho cariño. La siguiente, por favor. La siguiente, este va a ser más o menos el contenido de la charla. Definiciones muy rápidas, pero para que ustedes vayan familiarizándose con el tema de la seguridad del paciente, que ya es todo un tema. La situación de los países en desarrollo, una vista muy general de cómo estamos en algunas cuestiones de seguridad. La gestión de la seguridad de la atención en los servicios de salud y algo en el Perú. La gestión de riesgos, porque gracias a la industria, nosotros en salud, ya podemos gestionar algunos riesgos. Los podemos evitar, podemos disminuir estos riesgos. ¿Cuál es una línea de investigación que existe actualmente en este tema? Bueno, entonces iremos con el primer punto. La siguiente. De acá solamente les voy a hacer énfasis en algunas definiciones. Ahora ustedes escuchan que mucho se habla de eventos adversos. Los eventos adversos son incidentes, cosas que se salen de nuestra rutina, pero que no causan daño al paciente. Y efectos adversos, que sí causan daño. Desde una lesión leve hasta la muerte del paciente. Esta es la terminología, la jerga que se está utilizando actualmente a nivel mundial. Por supuesto que estos efectos dañinos pueden ser leves, moderados y graves. La siguiente, por favor. La siguiente. O la anterior, solamente para aclarar un puntito. Este, ¿a qué le llamo? Le llamamos, este, complicación. ¿Y cuál es la diferencia entre complicación y un efecto adverso? La complicación, pensamos nosotros, que es parte de la evolución natural de una enfermedad. Por ejemplo, al diabético es una nefropatía diabética, en algún momento va a aparecer. La retinopatía. A diferencia del efecto adverso que es consecuencia de nuestra actuación. Es una consecuencia de nuestra labor. Es decir, en pocas palabras, provocada por nuestra actuación. No necesariamente del produccionario de la salud. Eso ya vamos a ver más claramente. La siguiente, por favor. Miren ustedes cómo han ido las demandas por negligencias médicas. Y esto es un ejemplo, pero esto es en todo el mundo. Crecen exponencialmente. En nuestro país ha habido épocas en las que han arreciado más este tema. Pero no estamos ajenos a esta onda. La siguiente, por favor. Tan es así que han salido páginas en el extranjero como negligencias.com, por ejemplo. La siguiente, asociación de afectados por errores médicos. La siguiente, algunos titulares de diarios en España. Yo no les he puesto a propósito titulares de nuestros diarios. O algunas de nuestras tantas quejas y demandas que vemos en la dirección de calidad. Porque es pan de cada día, les diré. Pero no, eso mejor lo tratamos con mayor cautela. Pero sí, por ejemplo, en España. El defensor del paciente denuncia 276 muertes por negligencia, por ejemplo. Los tribunales han condenado al servicio de salud tal a pagar 9 millones de euros en un periodo determinado. Esto pues quiebra cualquier institución. La consejería de sanidad de la comunidad tal deberá internizar con 24 mil euros a una mujer a la que fue estirpada el pecho izquierdo por errores. En fin, ¿no? Una serie de titulares de los diarios. La siguiente, por favor. Otro aspecto es este... Estudios de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación de la salud en países en desarrollo. En el caso de madres y neonatos, miren, la tasa de mortalidad materna en Norteamérica es una cara a 3.700 muertes. En Asia, una en 65. En África, una en 16. Tampoco hemos querido poner intencionalmente ni en Latinoamérica ni en Perú, ¿no? Pero ustedes saben que la tasa está en 85, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de inyecciones inseguras, tenemos que se ha calculado que hay 16 mil millones de inyecciones al año en países en desarrollo. De estas, 39.6% son con jeringas de agujas rehusadas, no esterilizadas. En algunos países llega el 70%. Digamos que en Lima no vemos esto, pero fuera de Lima sí vemos. Sí se encuentra. Y sobre todo en el sector privado de pequeños policlínicos. Vento en el mercado negro de instrumental no seguro o usado. Eso también se ve. Ustedes pueden comprar instrumental médico en el mercado central, ¿no? Eso es conocido. La siguiente, por favor. Sangre insegura, medicamentos falsificados. 5 a 15% de HIV es transmitido por transfusiones de sangre. Bastante alto, ¿no? Las transfusiones son responsables, además, de la transmisión de la hepatitis B, de la hepatitis C, sífilis, malaria, enfermedades chagas. Y más del 30% de medicinas consumidas en países en desarrollo son falsificadas. También, igual nos remitimos al mercado central, ¿no? Tenemos una gran cantidad de medicamentos de bajo precio, pero que muchos o son vencidos o son falsificados. La siguiente, por favor. Es también conocido el déficit de profesionales de salud calificados. El déficit en 57 países se estima en 2,4 millones de médicos, enfermeras y obstetricias. Otro problema, la fatiga. La fatiga y la presión laboral elevan el riesgo de cometer errores. Los médicos pensamos que no somos seres humanos. Los pilotos de aviación conocen cuando están fatigados. Y lo transmiten y lo dicen, ¿no? Habitualmente uno tiene un ritmo de trabajo determinado, pero hay circunstancias X en las cuales puede estar uno incubando una enfermedad o tener pequeñas alteraciones. Y eso, los pilotos de aviación inmediatamente lo comunican. Pero nosotros no. Los médicos no podemos enfermarnos, no podemos cansarnos. Y esta es una de las causas de eventos adversos. La siguiente, por favor. Pasamos al segundo punto, que es la gestión de la seguridad de la atención en los servicios de salud en el Perú. Una pequeña visión. La siguiente, por favor. Muy rápida. Miren, en Estados Unidos, hace más de 100 años, ya se hizo un informe sobre la situación dramática de los hospitales en Estados Unidos. 100 años, ¿no? Eso puede ser actual en el Perú. Y en 1913, los cirujanos, este, hablan de los malos registros médicos en las historias clínicas de los pacientes. Los americanos escriben mucho. Dicen que si no escriben, no les retribuyen la atención por los seguros. Pero escriben mucho. Y esta ha sido una preocupación constante. Y no solo a los médicos, sino a los cirujanos. Y en 1918, no tenían estándares y requerimientos mínimos para la apertura de un hospital. Para la habilitación. Hasta el... Ante el gobierno de Fujimori, existía una ley de habilitación. Ustedes saben que actualmente, con una declaración jurada, cualquier ambiente es válido, ¿no? Y eso no está bien. La siguiente, por favor. Los comités han sido una actividad constante y una preocupación de los médicos. Nos han ayudado mucho, ¿no? Los comités de auditoría, los comités de acreditación, los comités de historias clínicas, tratando de mejorar las historias clínicas. Es un trabajo habitual de años, en lo cual, este... Entre médicos tratábamos, entre profesionales de salud, de mejorar nuestra actividad. A partir del año 51, en Estados Unidos, se crea la Comisión Conjunta para la Acreditación de Hospitales. Se llama Joint Commission en forma abreviada. ¿Y quiénes la conformaron? Bueno, la Asociación Americana de Medicina, la Asociación Canadiense de Medicina, la Americana de Hospitales y la Asociación Odontológica Americana. No estatal. Y esta comisión ha ido abarcando cada vez más temas, entre ellos, seguridad del paciente. Y esta comisión es prestigiada mundialmente. Esta comisión también ha ingresado a Europa, está en España. Tiene sus estándares, tiene su metodología. Y a pesar de ser privada, en Estados Unidos, los hospitales que no se acreditan con la Joint Commission, no reciben pacientes de seguro. Entonces, están destinados al fracaso.